Gracias. Y lo más importante y doloroso es las hambrunas y las inequidades que existen a lo largo de todo el planeta. Todos estos problemas muy, muy graves en donde creo que nunca en la historia de esta humanidad habíamos estado en una situación de tanto peligro generan cambios en los paradigmas y uno de los principales cambios que tienen que ver con las ciudades, con el cambio climático, con la sustentabilidad es la infraestructura verde. ¿Y qué es esta infraestructura verde? Bueno, pues es una red estratégicamente planeada de áreas naturales y seminaturales para distribuir varios servicios tales como la captación de agua de lluvia, la calidad de aire, espacios de recreación y mitigación de cambio climático. Esta red de espacios verdes y azules, verdes tierra, azules el agua, mejoran las condiciones ambientales y permiten proteger la biodiversidad de zonas rurales y urbanas. Es una red natural de espacios de agua y espacios de vegetación, ríos, lagos, bosques, etcétera, que se entremezclan y conectan pueblos y ciudades para funcionar como todo un sistema que trae unos beneficios bien importantes desde el punto de vista económicos, ecológicos y sociales. Esta infraestructura verde opera en diferentes niveles o a diferentes escalas, desde líneas de setos en las ciudades hasta techos verdes, muros verdes, etcétera, hasta grandes bosques urbanos. Este paradigma ayuda a cambiar los principales problemas ecológicos que se vinculan a nuestras áreas, principalmente las urbanas, que son la pérdida de áreas naturales dentro de las ciudades y nuestra separación como seres humanos de la naturaleza, la fragmentación de esos espacios naturales, se van quedando reducidos y separados entre ellos, perdiendo todos los ecosistemas, la reducción, por lo tanto, de especies vegetales y animales, la degradación de los espacios acuíferos, que es fundamental, y el cambio climático. Los beneficios de esta infraestructura verde son varios. Desde el punto de vista ambiental, que son los globitos verdes, pues tenemos la reducción de exposición solar, reduce los flujos de nutrientes, la pérdida de nutrientes en las aguas pluviales y la vegetación, provee sombra y genera un microclima fresco, lo cual nos evita aires acondicionados, genera un hábitat de gran biodiversidad y reduce la contaminación del aire. Los beneficios económicos, bueno, pues se reduce el monóxido de carbono, se contribuye con el ahorro de energía, permite ahorros en salud, evita costos de daños a la infraestructura, incrementa el precio de la propiedad. Y en cuanto a los beneficios sociales, reduce enfermedades relacionadas con la salud, reconecta a los jóvenes con la naturaleza, quita mucho la violencia, es impresionante, fomenta actividades al aire libre, refuerza el servicio, el sentido de identidad y pertenencia, mejora el bienestar mental de la comunidad, así como su cohesión. Es bien interesante, los últimos descubrimientos que se han hecho en torno a los árboles y su gran valor, estos son estudios que ha hecho la ONU, dice que 20 árboles generan todo el oxígeno para dos personas durante un año, ¿no? O sea, aquí vienen, cómo actúa, es el mejor mitigante del cambio climático. Entonces hay que revalorar, hay que trabajar con bosques urbanos y demás. Entonces nosotros, hablando de estos dos casos, el primero es el parque lineal de ferrocarril de Cuernavaca en la Ciudad de México, que ganamos por un concurso internacional. Lo que es bien interesante es, por ejemplo, esta imagen habla de Tenochtitlán, que está en una ciudad, la ciudad azteca, que estaba asentada en un valle que tenía cinco lagos, después de 500 años, pues esos cinco lagos se convirtieron en esta ciudad. Por supuesto que aquí todo lo que hablábamos hace un ratito es una, se cumplen, ¿no? Todos esos problemas se cumplen, hay una, genera unos problemas sociales impresionantes, están todos estos suburbios y ciudades dormitorios, generando esta cantidad de tráfico, de contaminación, de estrés, de muchos grandes problemas, generando estas ciudades dormitorio, en donde personas tienen que usar tres horas de su vida para transportarse. Y en esta zona, junto a Polanco, al norte de Polanco, en la zona que es la más cotizada de la Ciudad de México, existe la línea de ferrocarril que iba de México a Cuernavaca y que está suspendida al periférico, y en una zona que era industrial. Sí, en esta zona industrial, donde sigue funcionando todavía, sigue funcionando un tren, un ferrocarril, que es de carga ahora actualmente, y en un tramo corto, pero es suficiente como para afectar la zona. En esa zona mixta es que nos tocó trabajar. Lo primero que hicimos fue justamente trabajar con la participación, ver los vecinos de la zona, un poco qué era lo que estaban requiriendo, lo que es, desde su punto de vista, ellos estaban sintiendo que estaban necesitando la zona. Desde esta, así fue como recibimos el espacio. Es un espacio de cuatro kilómetros y medio, en principio, que teníamos que afectar. Lamentablemente, se hizo solamente el 75%, se hicieron tres kilómetros, pero no es poca cosa, tres kilómetros en el medio de la Ciudad de México. Y básicamente nuestra toma de partido fue generar justamente una línea verde, una suerte de río verde que nosotros decíamos cuando participamos en el concurso, cuando ya estábamos de finalista, también insistíamos en que era la última oportunidad que tenía la Ciudad de México en generar un bosque urbano, o sea, una infraestructura verde. Y básicamente la explicación de todo esto que estoy diciendo se sintetizaba en este grafismo, donde la ciudad tenía, entonces, ganaba esta línea verde, en el medio de la ciudad, como pueden ver aquí abajo a la izquierda está el Sumaya, en fin, y se va hacia el lado de Marina Nacional, ¿no? Entonces, esto a su vez, obviamente, cuando nosotros trabajamos con espacios públicos, siempre estamos considerando que el espacio público no oficia por sí solo, no hay límites, sino que construye un sistema de espacios públicos, y ese sistema de espacios públicos suma en la ciudad, ¿sí? Entonces, esta fue la primera fase que trabajamos, de un kilómetro 300, siguió esta otra, que es donde toca con, decíamos, con la zona del Sumaya, Ejército Nacional, y quedó pendiente este tercer tramo, lamentablemente. Las metas son, obviamente, la creación de un lugar. Un lugar tiene las características de que tiene identidad, promueve la identidad, y tiene memoria, genera la memoria y se apropia a la memoria de ese sitio. Es completamente sustentable, con calidades ambientales de alto nivel, contribuye con el sistema multiescalar de la ciudad, está proyectado en el tiempo, porque es un espacio verde, los espacios verdes, esta infraestructura verde, se terminan de construir, pero es el tiempo el que los va, en realidad, construyendo. Muy importante, como en todas nuestras ciudades, tiene que ser de bajo mantenimiento, porque los recursos siempre son escasos, y siempre con una visión de urbanismo, de paisaje. Las premisas de diseño eran la participación activa de los vecinos, generar activadores del espacio público, el verde como la presencia omnipresente en el proyecto, la celebración del agua, el verde, en la infraestructura verde, hay una relación directa entre agua y verde, agua y vegetación, y una línea roja, que era un gesto proyectual que vinculaba. Estos eran nuestros renders que nos dieron a ganar el concurso, y bueno, esto es lo que nosotros promovíamos. Todos estos son conceptos de infraestructura verde, generar sendas peatonales, jardines de lluvia, ciclovías, había que hacer nuevas instalaciones, aquí en este caso todas las instalaciones de la Ciudad de México pasan por abajo de esta vía, era algo muy complejo, generar activadores, que ya sean deportivos, sociales, culturales, por supuesto que sembramos más de 250 árboles en este tramo, y trabajamos con cubresuelos, y todo esto se convirtió en esto. Eso que es tan duro, son cruces automovilísticos, y que están muy poco definidos, muy duros, se convirtieron en verde. Este es el proyecto que, como se puede ver, es verde completamente, con sus activadores, no vale la pena detenernos en esto, hicimos todo un estudio muy importante de cómo íbamos a construir ese bosque urbano, no todos los árboles no construyen bosque urbano, obviamente la comunidad estuvo en la plantación de los árboles, y estas son imágenes de cómo fue quedando el proyecto. La vía se volvió verde, se le cambió todo el sentido a una zona muy dura, el manejo del agua pluvial es muy importante en estos conceptos de infraestructura verde, hay que captarla, hay que almacenarla, utilizarla para riego, y generar estos jardines de lluvia junto a la vía del tren, que servían como protección, pero también para captación de agua. Para épocas de estiaje, generamos estos tanques elevados, que no tienen bombeo ni nada, que se llenarán con agua tratada, para el riego. No podemos regar ya nuestras ciudades, la Ciudad de México es muy caro tener el agua, y entonces había que conservarla, que cuidarla. Una línea roja, que es el único gesto proyectual que hicimos, que sirve como un activador, esto fue una gran sorpresa, porque nunca nos imaginamos que los niños iban a jugar ahí, pero son estas líneas que van vinculando, que van quitándole lo monótono a las vías del tren, que siempre son paralelas, hasta donde tienen que llegar, estos espacios verdes, ciclovías, se reactivó completamente la zona, esta zona de las imágenes que se vieron al principio, y esto es muy interesante, o sea, como con una línea roja, que es una intervención proyectual, y el verde, le cambian toda la lectura a una vía de tren. Entonces, así es como quedó, en la noche se activó el espacio, nosotros pensábamos, cuando hicimos el concurso, esta era la situación, en el 2020 está así, y en el 2030 estará de esta manera. Y ahora vamos a hablar de otro proyecto, que es el Parque Central de Distrito Tech, que es el proyecto que nos interesa muchísimo, que queremos muchísimo, llevamos tres años trabajando ahí, y este es Monterrey, ustedes mejor que nadie lo saben, un clima duro, mucho más duro que el de la Ciudad de México, está el Parque Central, donde estaba el Estadio de los Borregos, mismo que se demolió, se hizo un plan maestro, para cambiar y hacer, el Tech lo que está haciendo, es abriendo sus espacios para la comunidad, para generar ciudad. Y generar de este parque, un poco el significado que tiene esto, y que a nosotros nos motivó fuertemente, a ser parte del concurso, y bueno, tuvimos la fortuna de ganarlo, en este concurso por invitación, es que esta pieza, el Parque Central, se va a convertir en la pieza clave, es la pieza central, como el elemento que va a unir, todas las otras construcciones, las otras piezas del Distrito Tech, y para eso empezamos una suerte, como de exploraciones posibles, en las que siempre el verde y el agua, obviamente, eran lo esencial, hasta que logramos pensar, que la traza del campus, tuviera que ser parte de este parque, como parte de la geometría, parte de la composición, y entonces ahí determinar distintas zonas, dentro de este gran espacio, con elementos, con piezas que iban a tener verde, pero también conforme la época del año, pudieran estar siendo estos jardines, que pudieran estar recibiendo el agua en exceso, los excesos de agua, y entonces que pudiéramos contemplar estos escenarios, estos distintos escenarios, y que en sí nunca el proyecto, en realidad, fuera flexible en ese sentido, y que estuviera entonces siempre acorde y permeable, en el sentido más amplio del término, a estos distintos momentos de uso, y de temporada estival. Y siempre la relación de agua y verde, esto es otro bosque urbano, es importantísimo la presencia de árboles, en todas las ciudades, pero en ciudades con un clima como el de Monterrey, bueno, pues con más razón, este es como va a quedar el parque, una vez que esté construido dentro de, el parque se acaba de construir el año que entra, pero dentro de 10 años, probablemente los árboles, y el ambiente que va a haber, va a ser este, va a ser este ambiente que va a ayudar socialmente a la comunidad, a desarrollarse, a generar identidad, a tener espacios recreativos, este es el parque inundable, que así se va a ver cuando esté seco, se va a utilizar de otra manera cuando haya agua, y bueno, esto es una serie de imágenes, en cada una de las partes, tenemos seis partes en el parque, este es el área lúdica, en donde así queda diseñada, pero para que realmente se utilice bien, pues necesitamos otra vez de este verde. la idea es generar una comunidad con todos los grupos etarios, todos los niños, jóvenes, estudiantes, adultos, adultos mayores, tienen un lugar en este parque, hay algunos elementos activadores, que ayudan a la conformación permanente del movimiento del parque, y este es el bosque como queda. Pero lo que predomina siempre, y esa es nuestra constante, es obviamente un parque donde el verde es la unipresencia siempre. Todos los distintos programas que ahora explicábamos, los distintos pabellones de uso, las distintas zonas de juegos, lúdicas, en fin, y de recreación, están combinados y fusionados siempre con esta constante que es el verde. Y bueno, este es el gran parque central, empieza ya, ya se empezó a construir, y bueno, ha sido una colaboración muy intensa con varios equipos dentro del TEC, especialmente Distrito TEC, ha estado súper presente, y la dirección de proyectos, y entonces, bueno, ha sido súper enriquecedor para todos, es un parque, es un proyecto que ha sido, lo hemos hecho con el TEC, ha sido avalado por todas las partes del TEC, por la comunidad, y bueno, esta es la primera vez que lo presentamos, pero es un gran ejemplo de una infraestructura verde. Y que esperemos que una próxima vez lo podamos mostrar construido, terminado, es más, mejor verlo en situ y apreciarlo exacto y disfrutarlo. Esta es otra vista, y pues muchas gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!